¡Acau! Telo, ya ves lo que has hecho Ha vuelto mi mundo al revés Mataste el amor que encontré Eres la causa del dolor Y de mi temor Ahora estoy solo por culpa de... Telo, maldito celo Me encuentro solo sin un consuelo Por celo, maldito celo Hoy he perdido lo que yo más quiero Maldito celo Celo Quítame este hechizo Déjame vivir Quiero amar y reír En el pasado sí gocé Y ahora mírame Ahora estoy solo por culpa de... Telo, maldito celo Hoy he perdido lo que yo más quiero Por celo, maldito celo Me encuentro solo sin un consuelo Maldito celo Maldito celo Eres la causa del dolor Y de mi temor Y de mi temor Ahora estoy solo por culpa de... Telo, maldito celo Hoy he perdido lo que yo más quiero Por celo, maldito celo Me encuentro solo sin un consuelo Celo, maldito celo Que no me dejas dormir por las noches Celo, maldito celo Porque me hacen sufrir tus reproches Celo, maldito celo Te encuentro solo sin un consuelo La culpa la tiene Celo, maldito celo 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 En un tiempo como vos ves Celo, maldito celo Que me ve ahora, mírame Maldito celo Celo, maldito celo Celo, maldito celo